JUEVES DE LA SESTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó, Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Jesús quiere saber qué piensan sus discípulos de él. Pero primero lanza una pregunta general, una pregunta con respuesta fácil, o por lo menos una respuesta que no les compromete. La respuesta es decir lo que habían oído de la gente. Y eso no hace que se impliquen mucho. Pero sí que les obliga a reflexionar el por qué la gente piensa así. Que si es un profeta, que si es Juan Bautista, que si es Elías. Y una vez que han respondido, ya Jesús lanza la pregunta verdadera. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y tú, Antonio, quién dices que soy yo? ¿Y tú, Pilar, quién dices que soy yo? Aquí ya no valen respuestas para la galería de quedar bien, de saber más que otros, de tener mejores palabras. Jesús me lo pregunta a mí. ¿Y yo qué le respondo? Los discípulos hicieron silencio. Pedro se lanza. Y lo hace de corazón. Y es la mejor respuesta que nunca dio a una pregunta. Pero también es una respuesta que implica una gran confesión de fe. Tú eres el Mesías, mi Salvador, mi Señor. Poco después, cuando Jesús habla de condena y ejecución, Pedro entiende que eso no puede ser. Y vuelve a hablar. Esta vez habla desde el análisis humano, sin ver la entrega de Jesús, sino la traición, sin ver el amor, sino el dolor. Una pequeña conclusión de todo esto. Dejarse llevar por la corriente de la fe es un acierto en la vida. Conducirse por nuestros cálculos, nuestros razonamientos, sin contar con la voluntad del Padre, es tomar un camino equivocado. No contar con Dios en nuestra forma de ser, es acercarnos al maligno. Así de claro, así de sencillo. Una vez más, Jesús, hoy, me pregunta. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.